Hoy, 12 de octubre, recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Giuseppe Caruso. Nació el 12 de octubre de 1934. Falleció el 7 de marzo del año 2019. Más conocido como Pino Caruso. Fue un actor, autor y personalidad televisiva italiana. Caruso nació en Palermo, Sicilia, y debutó como actor de teatro en su ciudad natal en el año de 1957. En 1965 se trasladó a Roma y entró en la compañía de teatro Il Pacaclino. Obtuvo una gran popularidad participando en varios programas de variedades de la RAI, como Che Domenica Amici de 1968, Gli Amici de la Domenica de 1970, Teatro X de 1971, Dope Stasasa de 1973, Mazapupo de 1975, Du Conglois de 1979. Caruso fue presidente de la Unión de Actores Italiana desde los años de 1979 hasta 1989. De los años de 1955 a 1997, previa designación del alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, Caruso planificó y dirigió Palermo Inescena, un festival artístico y teatral de dos meses de duración, que se llevó a cabo del 14 de julio al 14 de septiembre. En el año 2001, el comisario extraordinario de la ciudad, Ettore Serio, llamó a Caruso para repetir la experiencia. Desde 1976, Caruso también colabora habitualmente con periódicos y revistas, siendo columnista entre otros de los diarios Il Matino, Il Mesaguero, Paez Acera, El Lavanti, Il Tempo y La Sicilia. También fue actor de numerosos libros que van desde varios géneros. Participó en aproximadamente 30 películas, debutando como director en 1977, con la película Rive Bene Chirrai Última. Estaba casado con la actriz de teatro, Marilisa Fersetti, y era el padre del actor de doblaje, Francesco Caruso. Fue vegetariano de toda la vida. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Pino Caruso, recordando este día, 12 de octubre, la fecha de su nacimiento.